Y con los miedos, con los colores, con las sonrisas escondidas. El regreso es un vínculo fuerte entre el pasado y el presente. Es un pensamiento que evoluciona y que tiene siempre la misma venta, pero que encuentra un camino diferente para alcanzarla. El regreso es la idea de llegar allí, donde todo ha comenzado. La sonrisa de regreso, que contempla una sonrisa. 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 ¡Gracias!